El siguiente ejercicio que vamos a recomendar es el ejercicio del arquero. La movilidad cervical llega hasta las primeras vértebras dorsales. Si tenemos rigidez en este segmento, nuestra movilidad cervical se va a ver limitada. Para ello, un ejercicio muy bueno es manteniendo la cabeza fijando como si fuera una diana, intentamos lanzar alternativamente con un brazo y con otro unas flechas imaginales. Llegamos hasta el final del recorrido no doloroso. Intentamos poco a poco ganar siempre en que sea un movimiento no doloroso y confortable. Lo repetimos varias veces hasta que consigamos un tope más fluido. Con ello conseguimos mejorar nuestro movimiento cervical y sobre todo la fluidez con que hacemos el mismo.